Señor Raúl Castro, mi nombre es José Luis García Pérez Antunes, expreso político y de nuevo le escribo, no porque pretenda enterarlo de algo que lejos de ajeno es cotidiano en Cuba y por ende proceder y políticas de su gobierno. Desde hace varios meses soy mantenido junto a mi esposa Iris Pérez en una extrajudicial reclusión domiciliaria por parte de su policía política. Un alto oficial de la seguridad del estado la semana antes del concierto de Guánez en La Habana, luego de arrestar y me comunicó que en todo el territorio nacional había emitido una orden de arresto en mi contra y que todos mis pasos tendrían seguimiento en lo adelante. Desde la fecha he perdido la cuenta de las detenciones en su mayoría violentas. Señor dictador, permíteme unas preguntas, las que posiblemente le ayuden a aclarar dudas a aquellos compatriotas míos que en algún momento estuvieron esperanzados en que con su gobierno disminuiría la represión o que incluso podían efectuarse aperturas democráticas. ¿Con qué derecho unas autoridades sin previa comisión de un delito pueden impedir el libre movimiento de sus ciudadanos y dando así un derecho universalmente reconocido? ¿Qué sentimientos pueden mover a hombres como el capitán Ibel González Morfín al golpear con tanta brutalidad a mi esposa, una indefensa mujer, ocasionándole serias secuelas óseas por el solo hecho de llegar hasta una emisora de radio para allí pedirse le diera curso a una denuncia sobre probadas torturas que su hermano recibía en una prisión de Cuba? ¿O es que sólo para ustedes existen en nuestro país cinco familias con derecho a protestar y pedir justicia para sus familiares intercelados? ¿No le avergüenza que sus corpulentos endarmes permanezcan apostados durante días en ambas esquinas de una vivienda para impedir que salgamos e incluso monitorear nuestros movimientos dentro de nuestra propia ciudad? ¿Dónde está la ética y profesionalidad de sus subalternos cuando con sus ridículos operativos provocan la burla de la población casi a diario? ¿Qué siente usted cuando alienta o permite que personas que se dicen hombres golpean y arrastran por las calles a mujeres como Damaris Moya, Marta Díaz, Ana Alfonso, Alteaga, Sara Marta Sonseca, Iris Pérez y ahora más reciente a la bloguera Giovanni Sánchez? ¿Cómo puede dormir usted tranquilo en sus subordinados después de atropellar con saña en más de una oportunidad a Idaña Llanes Contreras con varios meses en estado de gestación? ¿Cómo puede usted y su gobierno hablar de batalla de ideas cuando constantemente reprimen éstas con golpes, arrestos y años de cárcel? Quizás sus seguidores no encuentren o no se atrevan a la respuesta pero yo, que me encuentro dentro de la larga lista de los que no le temen, le respondo Usted actúa así porque es un hombre cruel e insensible al dolor y sufrimiento aleno porque fiel a su vocación antidemocrática y dictatorial está convencido que las dictaduras como las que usted co-preside sólo pueden sostenerse bajo el terror y la tortura y que la más mínima apertura pueda dar al traste con lo que más y único le interesa a usted, mantenerse en el poder Finalmente, y retomando mi caso en particular le voy a responder sin antes preguntarle los motivos concretos de tanto ensañamiento y represión contra mi persona Su gobierno y la calle os cuerpos represivos no pueden perdonar mis dos grandes y únicos clímenes Primero, que casi los décadas de tortura tratos cueles durante mi injusta y severa sanción no pudieron quebrar mi dignidad y posición como preso político Segundo, porque a pesar del acoso y hostigamiento y sobre todo el riesgo de que se regresara a la cárcel mantengo mi decisión de no abandonar mi patria en la que continuaré luchando por un cambio que considero tan necesario como inevitable Desde la ciudad de Placetas, Jorge Luis García Pérez Cantúnez Gracias por ver el video Gracias por ver el video